Vamos a colocar las piernas encima de la pelota, distancia entre la barbilla y el esternón y tus manos por detrás de las orejas, arriba. Vamos a soltar el aire al subir y vamos a hacer 15 repeticiones. 4, 5, 6, 7, 5 más. Vamos con la última y cambiamos a 3 rebotes arriba. 1, 2, 3, bajamos. 1, 2, 3, bajamos. Una más y cambiamos ejercicio. Cogemos la pelota con los pies a 90 grados y subimos. Mantén tu abdomen bien contraído. 1, 2, 3, bajamos. Mantén la distancia entre la barbilla y el esternón. 4 más. 3, 2, quédate arriba y trabajamos oblicuos de un lado hacia el otro. El codo contrario debe mantenerse en contacto con el suelo. Vamos, arriba. dos más y bajamos relaja tus piernas siguiente ejercicio vamos a hacer tres series a trabajar los abdominales inferiores elevamos la pelota brazos al lado del cuerpo y arriba elevamos el glúteo intenta no bajar demasiado tus piernas haremos tres series de 15 repeticiones última y abajo cogemos aire soltamos preparamos para la segunda serie piernas hacia arriba vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cinco más una dos tres cuatro y descansa tercera serie subimos elevamos glúteo dos tres cuatro vamos a soltar el aire al subir hacia arriba muy bien seguimos seguimos última y hacia abajo para el siguiente ejercicio vamos a coger la pelota y la llevamos hacia atrás en contacto con el suelo flexionamos rodillas 90 grados y arriba seguimos trabajando la parte inferior tus rodillas no deben bajar más de 90 grados y arriba intenta que la punta de los pies lleguen hasta la pelota vamos a incrementar la intensidad estirando las piernas hacia adelante hay que evitar que tu zona lumbar se despegue del suelo hay que apretar bien fuerte el abdomen y estiramos hacia adelante perfecto perfecto vamos a quedarnos arriba y dar golpecitos con los pies hacia la pelota preparados preparados flexionamos rodillas hacia el pecho y estiramos dos tres cuatro mantén bien fuerte tu abdomen siete ocho nueve diez tio una dos tres cuatro y descansa Cogemos las rodillas contra el pecho, impulsamos y hacia arriba Vamos por el siguiente ejercicio 30 segundos de trabajo y 10 de descanso Colocamos las manos, apretamos fuerte el abdomen, preparados Estiramos rodillas y vamos arriba Mantenemos bien fuerte el abdomen, bien contraído Intenta que tu lumbar no vaya hacia abajo ni tu glúteo demasiado hacia arriba Puedes variar la posición del ejercicio colocando los codos encima de la pelota Inspiro, expiro Aguantamos Descansa, 10 segundos Vamos por la segunda Mantenemos bien fuerte toda la musculatura ¡Perfecto! En la tercera serie vamos a hacer una variación Vamos a cruzar la rodilla hacia el lado contrario Muy bien Vamos hacia atrás, manos encima de la pelota y relaja tu espalda y tu zona lumbar Nos vamos a deslizar por encima de la pelota, despacio Y hasta colocar la punta de los pies encima de ella Estiramos rodillas, contrae tu abdomen y vamos a aguantar ahí 30 segundos Tus manos están por debajo de los hombros Y contrae toda la musculatura de tu cuerpo Bajamos por delante, primero una rodilla y después la otra Nos deslizamos hacia delante y la segunda serie y vamos a llevar las rodillas al pecho Al flexionar las rodillas es cuando cogemos aire, cogemos y soltamos al estirar Inspira, expira, expira, no bajes demasiado tu zona lumbar Bajamos por delante, recuerda una rodilla, después la otra suavemente Descansa En el siguiente ejercicio es un poquito más intenso Hacia adelante los pies encima de la pelota y alternamos una rodilla y la otra Derecha Izquierda Contrae toda la musculatura de tu cuerpo Y vamos, adelante Adelante Muy bien Primero ejercicio Abdominales oblicuos Nos colocamos al lado de la pared a un palmo de distancia entre la pared y tu pierna Pelota bien enganchada, nos tumbamos encima la pierna de arriba hacia delante y la de abajo hacia atrás ¿Preparados? Nos apoyamos un brazo a la pelota y subimos Si sientes que no aguantas bien el equilibrio es porque no te has colocado correctamente Importante la colocación y la postura en todos los ejercicios Abajo y arriba Vamos a hacer tres series Cada una de ellas con un poquito más de dificultad de 15 repeticiones Vamos, muy bien Sacamos aire al subir Bajamos Tus hombros deben estar relajados Venga, que acabas Arriba Mantenemos esa posición Vas a sentir tus oblicuos como trabajan Relaja No cambies la posición porque aún faltan dos más Relajamos el brazo por encima de la cabeza En el siguiente ejercicio vamos a hacer tres rebotes arriba Dos, tres Intenta evitar no tirar de la cabeza hacia el lado La cabeza se mantiene recta en todo momento Vamos Uno, dos, tres Aprieta bien fuerte ese abdominal Y subimos Uno, dos, tres Dos, tres Venga, la última Rebote y quédate arriba Sientes el trabajo abdominal? Yo sí Y mucho Relaja A la última serie vamos a elevar los dos brazos en posición en cruz Inspira Preparados Y arriba Eleva tus dos brazos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Tres Quema, quema y mucho Relaja, muy bien Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado Un palmo entre la pared y la pierna La pelota bien enganchada al cuerpo Pierna de arriba hacia adelante Y la de abajo hacia atrás Una mano apoyada en la pelota y arriba Cogemos aire y soltamos Empuja Empuja Venga, una más y aguanta arriba Mantenemos la posición, hombros relajados Brazo bien estirado Y bajamos El brazo por encima de la cabeza Estiramos toda la parte lateral Mantenemos ahí la posición Y vamos arriba con los tres rebotes Bajamos y uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos, vamos muy bien Una, dos, tres Mantenemos ahí la posición, dos, tres Y, tres Mantenemos ahí la posición, que quiere decir Una, dos, tres y la última Tres rebotes y nos quedamos arriba Relaja tus hombros, no vamos a crear tensión en la zona cervical Hombros bien relajaditos y hacia abajo Estira Preparados, arriba Último ejercicio de hoy Brazos en cruz, toda la fuerza es del abdominal, sube Cogemos aire, soltamos Cogemos aire, soltamos Nos queda la última y preparados porque nos quedamos arriba Aguanta, aguantamos ahí, con fuerza Te quedan muy pocos segundos Cogemos aire, soltamos Vamos, vamos, vamos Descansa, muy buen trabajo ¡Gracias! 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 Muchas gracias, un besito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!